Una persona falleció y una vetusta vivienda resultó completamente destruida en su segundo y tercer piso en el casco antiguo del barrio industrial de Ovejería. El hecho ocurrió pasado el mediodía de este martes 24 de mayo en calle Felizardo Asenjo con Santiago Jot hasta donde llegaron un total de cinco compañías de bomberos al mando del segundo comandante Felipe Ponce quien confirmó el fallecimiento de una persona de la tercera edad cuyo cuerpo fue encontrado en un dormitorio del segundo piso sin que pudiera escapar de las llamas debido a problemas de movilidad. Dijo que se logró controlar las llamas evitando también la propagación del fuego a viviendas colindantes todas construidas de antigua madera. Sí, desgraciadamente tuvimos un incendio en el sector de Ovejería en el casco antiguo de Ovejería en el cual se vio afectado un agregado, una casa de tres pisos, una casa bastante antigua. Producto del incendio lamentablemente tenemos una persona masculina fallecida, una persona mayor de avanzada edad, el cual producto de la llama no pudo salir. Las primeras maniobras por parte de las compañías fue obviamente realizar el proceso de búsqueda y evitar la propagación y como ustedes pueden ver es una casa de larga data, de más de tres pisos y afortunadamente el incendio se contuvo de forma rápida y no tuvimos una provocación importante. ¿El cuerpo en qué parte estaba y si ya tienen alguna identificación o edad? Tengo entendido que una persona mayor, desconozco mayor el antecedente que está siendo en este minuto periciado por el Departamento de Estudios Técnicos. Las causas están siendo revisadas justamente para poder determinar un posible punto de origen y la causa y el incendio aún se encuentra en proceso de desarrollo, en proceso de remoción de escombros. No existen bomberos lesionados ni personas civiles lesionadas. Hasta el sitio de la emergencia concurrió el alcalde Emeterio Carrillo junto al personal del Departamento de Desarrollo Comunitario y Seguridad Pública entregándose las instrucciones para proporcionar toda la ayuda que sea necesaria para la familia damnificada y colaborar con los gastos fúnebres de la persona que perdió la vida en este nuevo incendio que se reporta en la ciudad. Emergencia que mantiene en estado de alerta a las autoridades y bomberos de la comuna. Sí, mira, nos hemos acercado porque supimos del fallecimiento de un adulto mayor, cosa que siempre nos va a preocupar. Ya dialogamos con la familia, acaba de llegar el Departamento Social, le vamos a brindar toda la ayuda que sea necesaria para todo lo que sea los gastos funerarios de la persona que falleció. Y obviamente presentar nuestra preocupación, la verdad es que últimamente están ocurriendo muchos incendios. Nosotros estamos haciendo una campaña a través del municipio, conversando con nuestros dirigentes, con nuestros vecinos y vecinas, para que obviamente se tomen los resguardos necesarios y así obviamente prevenir otros siniestros en nuestra comuna. Alcalde, ¿hay insumos suficientes para responder? Porque teníamos atendido que por la falta de madera, de material, muchas veces se atrasa el tema de la mellagua sobre todo. Bueno, aquí yo creo que lo urgente hoy día es responder con los gastos funerarios de la persona que falleció. Afortunadamente no hay personas damnificadas porque él vivía solo en ese lugar y las familias que vivían en el entorno, en otras viviendas, no fueron afectadas afortunadamente. Por lo tanto hoy día solamente se requiere de ayuda en gastos para los funerales. El Departamento de Estudios Técnicos del Cuerpo de Bombero de Osorno no ha logrado determinar hasta el momento las causas del incendio. Uno más con víctimas fatales que se reportan en la ciudad. Un hecho preocupante y que se incrementan con la lluvia y las bajas temperaturas.